bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo te voy a enseñar la manera más sencilla y barata de poner un corta corriente en el auto el objetivo de un corta corriente es evitar que alguien te robe el carro a toda costa cuando el corta corriente está bien instalado y oculto no importa que deje las llaves en tu auto no te lo van a poder prender ni empujándolo y lo mejor de todo es que es muy barato ya que sólo necesitamos un interruptor como estos que estamos viendo es un interruptor cola de ratón de un paso tiene un costo de dos dólares lo instalas en menos de una hora es súper simple y funciona en la mayoría de los vehículos incluso si ya tienen un sistema de alarma esto puede funcionar junto con ese sistema y ya para comenzar el primer paso es que debemos de ubicar la línea de corriente de la bomba de combustible entonces vamos a ver eso también vamos a necesitar una lámpara de pruebas bueno aquí ya estamos en la bomba de combustible vamos a ubicar lo que viene siendo la línea de corriente que está en este conector en este caso ya hemos visto que la mía es la rosa como te vas a dar cuenta vas a quitar este conector ahí está ya salió entonces vamos a conectar la lámpara de pruebas el mío con el conector de corriente viene siendo este cable rosa pero cómo vas a tú a identificar el tuyo suponiendo que no supieras cuál es vamos a poner primero la lámpara de pruebas en un tornillo para que esté aterrizada a tierra vamos a poner en este tornillo y vamos a tallar para que haga bien contacto enseguida vamos a probar lo que vas a hacer es alguien te va a ayudar a abrir la llave y vas a poner tu lámpara de prueba en el primer pin vas a ponerlo ahí alguien va a abrirle al switch y si no se ilumina la llave cierran el switch esperan 30 segundos vuelven a abrir la llave y se fijan si se ilumina el el la lámpara de pruebas en el momento en el que abran el switch y se ilumine la lámpara de pruebas ese es el cable que estás buscando entonces en este caso vamos a hacer la prueba para que vean que este es mi cable de de corriente no déjenlo acomodo bien ok bueno está un poco difícil por lo que ahí está entonces ahorita voy a abrir el switch para que vean que se ilumina lo que viene siendo la lámpara de pruebas y vamos a a continuar ahí va uno, dos y aquí bueno como ven ese es el que este es el cable que estamos que estamos buscando es este cable rosa que vamos a hacer aquí vamos a a trozarlo vamos a trozar el cable y vamos a conectar nuestro nuestro corta corriente entonces no lo vamos a poner aquí luego luego porque se trata de que se trata de que no no lo de que no no lo detecten entonces vamos a seguir la línea que viene siendo esta esta de aquí aquí viene este aquí viene este cable rosa entonces ya por acá vamos a hacer la conexión que voy a hacer voy a a descubrir aquí voy a trozar ese cable rosa voy a conectar un una terminal un pedazo del cable a cada lado del switch y ya enseguida volvemos para que vean cómo quedó bueno ya quedó listo como pueden ver me ganó la noche y para hacerles el el ejemplo de cómo hacer el corta corriente agarre el cable de corriente de aquí de de lo más próximo de lo más fácil que tengo porque si me agarro desenredando cables y la chingada de acá para dejar como estaba pues me va se me va a hacer más difícil aquí el chiste es que ustedes comprendan la idea básica del funcionamiento del corta corriente obviamente esto ustedes lo van a este cable lo van a agarrar de por acá de un lugar que está escondido y el cable este este el cable del corta corriente lo van a pasar por abajo de la alfombra hacia el frente a dónde lo van a pasar deben de de estar conscientes de que debe de quedar escondido de qué tan escondido quede su corta corriente es es si depende de de si su auto va a ser robado o no supongamos que tienen un suru y ese suru tiene un corta corriente de estos pero lo tiene bien bien oculto en los suru las chapas son fáciles de violar que entraron supongan que ya ya están aquí entonces esas personas pues hacen llaves especiales nada más llegan y lo quieren prender entonces si si ustedes ponen el corta corriente como por decir aquí aquí pues la volada lo van a hallar no pues aquí está o a veces lo ponen lo ponen en la guantera lo ponen por aquí se trata de que de que quede oculto en donde lo pondría yo yo lo pondría afloje esto para que para que vean lo pondría por aquí que quede todo por dentro y lo pondría que de alguna manera quede así ya fijo empotrado ustedes deben de ver la manera de como para que para que supongamos que ya está bien no se no se ve nada no se ve la palanca no se ve nada pero se puede sentir aquí se puede sentir fácilmente la la palanquita ya no más activan y vámonos entonces vamos a probar esto ya para finalizar el vídeo entonces fíjense que este cable es un simple switch es un switch de un paso cola de rata cola de ratón como le quieran decir encendido y apagado entonces tiene cortamos aquí el cable de corriente en dos partes conectamos aquí un cable del mismo cable rosa se conectó a un extremo y al otro entonces viene vienen estos dos cables que se conectan a lo que viene siendo nuestro switch cola de rata o cola de ratón de un paso entonces vamos a ver cómo funciona ahorita ya tengo la llave abierta como se puede ver y vamos a encenderlo y como ven enciende de forma normal entonces apagamos y ahora apagamos lo que viene siendo activamos el el activamos el cortocorriente ahí está y ahora vamos a tratar de encender desactivamos el cortocorriente ahora desactivamos el cortocorriente ahí está desactivado que hago mis niños entonces como les insisto y les vuelvo a insistir esto debe de quedar oculto escondido en donde esa es la tarea que tienen ustedes activarlo esconderlo de alguna manera que no que no lo encuentren los amantes de lo ajeno entonces este debe de estar muy oculto no se debe de ver nada de esto al momento en el que en el que los ladrones no no se llevan su su carro así de volada se van se bajan y vámonos no se pudo y tantan y el que sigue entonces por mi parte sería todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta el próximo video